Hola mis amigos, aquí desde Guadalajara, Jalisco, México, con mi hermana Cecilia Lorena González Álvarez. Ella es asesora, vende casas, yo le estaba comentando a ella que me interesaría comprar una casa, cómo son las casas y todo el rollo, y para ustedes también, para que se asesoren. Al final de este video les vamos a dar un teléfono para que se puedan asesorar para cualquier duda. Ella está en el grupo G&G, en las casas, dónde están las casas, cómo son, cuánto miden, no sé, no sé, que nos den una breve explicación, para que más o menos ustedes sepan cómo son y dónde están. Adelante hermana. Hola, buenas tardes, es un placer atenderlos, conocerlos, y aquí estoy con mi hermano, que le vamos a vender su casa ahí en la vía residencial. También quiero comentarles a ustedes, si alguien está interesado en adquirir una propiedad, dejar de pagar renta y vivir en un lugar muy seguro, visítenme, márquenme y yo los voy a asesorar. Ahí tenemos casas desde los 3 millones de pesos hasta los 3 millones 600 mil. Son casas de 5.50 de frente por 17 de fondo, y otro modelo que tenemos de 6 de frente por 17 de fondo. Cada casa que nosotros tenemos cuenta con sus 3 recámaras. La casa que tiene las 3 recámaras en planta alta solo cuenta con 2 baños y medio, esa es la más amplia. Hay gente que le gusta tener una sala y un comedor muy grande. Hay personas que prefieren tener la recámara abajo para usarla como oficina, estudio, o para cuando tienen personas de la tercera edad o no quieren ya subir escalera. Las casas que tienen recámara abajo, esas sí cuentan con 3 baños completos. Cada recámara con su baño. En la planta alta, cada recámara tiene su baño y vestidor, aparte de tener un estar de televisión. Ok, muy bien, muy bien. Están padres. Tienen seguridad a la entrada, tienes alberca, tienes que quemar, que cuenta, jardines, todo esto. Me estabas comentando algo muy bonito, muy padre que les da platicar, mi hermano. Está súper agradable, llegas y está la seguridad privada. Después al entrar al fondo tenemos lo que es el área de juegos infantiles, para que hagas ejercicio al aire libre. Tenemos un gimnasio que lo puedes usar 24 horas. La alberca climatizada. El salón de eventos, quieres hacer una primera comunión, un bautizo, ahí está tu salón de eventos. No tienes que salir lejos, tienes todo en el fraccionamiento. Es un completo nivel para vivir la vida feliz. Tienes el parque de mascotas y los tres prototipos que manejamos están súper agradables. Cada casa se te entrega con, bueno, te damos un vale para tu cocina integral con estufa y campana. Ya te damos otro vale para que te pongan tus clósetes y vestidores y te entregamos tu casa ya con persiana. Ya nada más para que te lleves tu ropa y tu sala, comedor, recámaras y te metas a vivir en ella. O sea que tú escoges tu estufa, tu campana y eso, tú las escoges y te las llevan o cómo está eso? Las casas que te mostraré están completamente amuebladas. Y esa cocina que yo te muestro es la que yo te voy a dar el vale para que te la entreguen. Pero como te voy a poner en contacto con el proveedor, tú puedes escoger el color. Él tiene una gama de colores para que sea a tu gusto y a tu medida. ¡Oh, pues padre! ¿Y la alberca qué horarios tiene o cómo está lo del alberca y el gimnasio? La alberca es de 8 de la mañana a 8 de la noche. El gimnasio, pues cada quien tiene su clave. Por si ya llegas tarde de trabajar y necesitas hacer ejercicio, porque hay otros gimnasios que ya no alcanzas y cierran, ahí tienes tu propio gimnasio. Tiene sus pesas, tiene su caminadora, tiene sus bicicletas. Está muy completo. No necesitas ir a otro gimnasio. Y si yo quiero ir a ese lugar que dices que es Valle Imperial, ¿dónde, cómo me voy o cómo le hago para saber cómo llegar? Bueno, a vía residencial es de los mismos dueños de Valle Imperial, solo que Valle Imperial te vende terrenos y nosotros vendemos las casas ya terminadas. Entras por Juan Gil Preciado, ahí vas, pasas Plaza La Cima y ahí te puedes meter por el Ángelaño o por la avenida Guadalajara. O como tú dices, bajas un puente y a la derecha entras a Valle Imperial. Entrando por la avenida de Valle Imperial, llegas a la avenida del club, le das vuelta a tu derecha y ahí tenemos un oxo, una gloretita, subes unos metros y está el fraccionamiento. Están muy bien ubicados, están muy cerca de la ciudad también. Es a Popa Norte. Es a Popa Norte, súper bien. Así es, también al adquirir tu propiedad, G&G te regala la primera anualidad del club de golf de Valle Imperial. Si te gusta el golf, te regalamos la anualidad. Tú ya sabes si te quieres inscribir o con lo que tenemos en el desarrollo basta para lo que necesitas. Está súper bien. Oye, ¿algún teléfono que nos puedas dar para que las personas que tengan alguna duda se comuniquen contigo para que disipen sus dudas? Así es. Mi nombre es Cecilia González, como lo mencionaste en un principio, y mi celular es el 333-4533-615. Estoy para atenderlo a la hora que ustedes gusten, a la hora que ustedes tengan tiempo, para que ya no paguen renta, para que cambien su nivel de vida, para que estén en un coto que es residencial y con la seguridad de tener a su familia en un lugar y ser felices. Pues muy bien, hermana. Pues entonces cualquier duda con ella. Está súper padre, súper, mucha seguridad ahí. Para que puedan tener a su familia, gimnasio, alberca. Y luego me decías que los techos de las casas tienen como un jardincito, ¿cómo llaman? Bueno, tenemos dos modelos que contamos con Roof Garden. Por ejemplo, la casa Andrómeda, que es la que mide 6 metros de frente por 17 de fondo, que cuenta con sus tres recámaras en planta alta. Esa casa cuenta con su Roof Garden. Esa es el precio de 3 millones 600 mil. Y la que le sigue, esa casa mide 5.50 de frente por 17 de fondo, es muy poca diferencia. Esa casa está en un valor de 3 millones 340 mil pesos, solo que ahorita por un tiempo ilimitado nos la dieron un descuentazo. Y esa casa ahorita te la puedo ofrecer en 3 millones 54 mil pesos. En cuanto el dueño diga que se acabó ese bono, se acabó. Pero es un buen ahorro. Se las ganan. Y también tiene su Roof Garden, sus tres recámaras y sus tres baños completos. Súper bien, súper bien. Pues mis amigos, ya saben, ahí con mi hermana Cecilia, para no arreglarles tanto el video. Nos vemos como siempre su amigo Quique y su amiga Cecilia. Bye, bye.